El deporte nos invita con tenis del más alto nivel, nos vamos a Wimbledon con la actividad de los argentinos. En este caso, el partido que no pudieron concluir ayer que se iniciaba con la victoria de Juan Martín del Potro, 6-1, 1-3, ante el italiano Flavio Chipola. En tanto, Juan Ignacio Ochoa se imponía 6-4, 6-4, 6-7 y 3-1, frente al australiano Marinko Matosevic, cuando comenzó a llover del Potro, preclasificado 24, ante un rival número 111 del ranking ATP, en tanto, Chela, enfrenta y va a concluir su partido en el día de hoy ante el australiano Matosevic, 150. Para hoy, David Unalbandián se enfrenta al alemán Julien Riester, mientras el oriundo de Chascomús, Carlitos Berloc, tendrá como adversario al eslovaco Karol Beck. Más tenis con argentinos, la tendrán difícil Pico Mónaco y Machi González, porque enfrentarán respectivamente al ruso Mikhail Yusnyi y al serbio Víctor Troiki.